No sabéis, literalmente, la ilusión que me hace volver a esta saga tan jodidamente épica y espectacular a partes iguales. Es una mezcla de espionaje con toques de ficción, puesto que salen unos enemigos con X poderes brutales, un conjunto que crea una puta obra maestra. Por si en su día cometiste el error de no jugarlo, o que no existías, puede pasar, o no sabes bien bien lo que trae esta Master Collection Vol. 1, además de las mejoras, pues he creado este ¿Por qué deberías de comprar este Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1? Quiero dejar bien claro que cuando un juego es una puta obra de arte, da igual el tiempo que pase. Siempre merece la pena jugarlo y rejugarlo y rejugarlo. Mira en mi caso con Dark Souls 1. No sé cuántas veces lo he jugado, de hecho me lo paso dos o tres veces cada año. Más que nada porque, como en el caso de estos Metal Gear, recuerdas las emociones que sentiste cuando los jugaste por primera vez y eso es mágico. Más, si hace más de 20 años que lo jugaste, como es mi caso, pues guau, guau. Personalmente me he pasado tres de los siete juegos que va a traer esta compilación, que vendrían siendo el Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Lo que no sabía era que también traían los juegos con los cuales nació realmente la saga. Puto móvil, no me hablan en todo el día, me tienen que hablar cuando grabo vídeo. Trayendo en total siete juegos. Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid más Special Missions, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear de la NES y Snake Revenge. Sí que es verdad que los juegos de antes del 1, como si dijéramos de la Play 1, tienen una dificultad, sobre todo el Snake Revenge, que es un tanto irrisoria. Básicamente se te caen los huevos al suelo. Vas a morir, vas a fallar, vas a ver ahí, Miss Snake, Snake, no, Snake, lo vas a huir todo el rato. Y realmente, a no ser que seas un ultra mega super fan de la saga o que te mole mucho lo retro, yo te recomiendo los tres primeros. Los que te he dicho que me he pasado. Puesto que son, como he dicho ya diez veces, una puta obra de arte. Es que sin ir más lejos en el 1, ya aparecían mecánicas que no habían salido nunca. Un boss que se llamaba Psicomantis te decía... Por cierto, no sé cómo lo harán en Play 5, en la Next Gen y en la Play 4. Total, que un boss te decía, te controlaba, entre comillas, y tenías que cambiar el mando de ranura para que no te pudiera controlar. O sea, es una locura. En esa época esto era... te quedabas flipando, decías, pero qué cojones, bro. Decía, voy a hacer que vibre el mando. Y lo vibraba, ¿sabes? Era espectacular. Luego, en un boss, por ejemplo, había un francotirador y podías hacer que se muriera de viejo cambiándole la hora a la Play, ¿sabes? Aumentabas el tiempo de la Play cambiando la hora, entrabas otra vez al juego y moría de viejo. ¡Espectacular! Son cosas, pequeños detallitos que marcan la diferencia con el resto de videojuegos. El 2 es el que menos me pasé. Me acuerdo que empezabas con Raiden y que luego ya pasabas con Snake. Y me acuerdo de muchas oleadas de los Metal Gear, de los robots estos de antes, pero lo recuerdo con mucho cariño también. Lo que pasa es que, no sé por qué, recuerdo con muchísimo amor el 1 y el 3. El 2 no tanto. De hecho, tanto el 2 como el 3 van a venir en la versión HD. Y se ve de locos. Dentro de lo que era la plataforma, antaño. Y es que si no lo has probado nunca, te recomiendo que lo compres porque aquí tienes puta historia de los videojuegos. Literalmente. En mayúsculas. Incluso diría que es una... Si no la mejor, una de las mejores franquicias de Konami, sin duda. Tienes que tener en cuenta que no son ni remasters ni remakes. Son todos los juegos en su versión original. Y si nunca los habéis jugado, pues tenéis que saber que son tramas increíbles. Giros de acontecimientos que alucinas. Una jugabilidad buena, con muchísimas mecánicas de sigilo. Como por ejemplo, fumarte un cigarro para ver si hay rayos X. Y con el humo del cigarro los veías. Los escenarios, guapísimos. Aparte de ligeros toques de Metroidvania, me atrevería a decir. Puesto que el 1, por ejemplo, funciona con unas tarjetas de niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y claro, consigues la tarjeta de nivel 2, tienes que volver al principio, que había una puerta para no sé qué, para avanzar por allá, para conseguir X arma. No sé qué. Está espectacular. Y también os tengo que decir otra cosa en mayúsculas, que son los personajes y los bosses, con un carisma espectacular. Que nunca los olvidaréis. Estará disponible, gracias a Dios, para creo que todas las plataformas, a partir del día 24 de octubre. Entonces, ¿por qué deberías comprar este Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1? Porque es la puta hostia. Por cierto, no olvides dejar tu like, comentar qué significa para ti esta saga y compartir con tus colegas el vídeo. Así, pues, me hago más viral. O me hago viral directamente porque no se ha hecho viral y eso. Un beso, guapos. Y ahora es tiempo para bailar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!